¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Té Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ruah! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Ruah! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX I'm the best hunter I'm the best hunter TIRANOSAURIO REX Who's going to be my prey? Look in my keen eyes Look in my keen nose No one can hide from me TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX T stands for toothy T-Rex T stands for tall T-Rex T stands for terrible T-Rex TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX I'm the best hunter TIRANOSAURIO REX Who's going to be my prey? Listen to my foot stomp Listen to my loud roar No one can stay calm in front of me TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX I'm the best hunter TIRANOSAURIO REX Who's going to be my prey? Look at my mighty teeth Look at my mighty jaws No one can run away from me TIRANOSAURIO REX I'm the best hunter TIRANOSAURIO REX Who's going to be my prey? Look at my keen eyes Look at my keen nose No one can hide from me TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX I'm the best hunter TIRANOSAURIO REX Who's going to be my prey? Listen to my foot stomp Listen to my loud roar No one can stay calm in front of me No one can stay calm in front of me El huevo dino sorpresa Bebe dino roo 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 Bebe dino roo 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 Bebe dino roo 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 Mami dino roo 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 Mami dino roo 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 Brachiosaurio ruge Papi dino roo 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 Papi dino roo 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 Papi dino roo 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 Triceratops ruge Abuela dino roo 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 Teranodonte ruge T-Rex ruge A cazar A escapar, corre, corre, a escapar ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mamidino, ro, 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 mamidino, ro, 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 mamidino, ro, 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 ro Brachiosaurio, ¡Ruje! Papi, Dino, ro, 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 papi, Dino, ro, ro, papi, Dino, ro, 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 papi, Dino, ro, ro, papi, Dino, ro, ro, papi, Dino, ro, ro, papi, Dino, ro, rara, 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 papi Rex, ruge A cazar, roll, roll, roll A cazar, roll, roll, roll A cazar, roll, roll, roll A cazar A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar Salvos ya Roll, roll, roll Salvos ya Roll, roll, roll Salvos ya Roll, roll, roll Salvos ya ¡Se acabó! ¡Ror, ro, ro! ¡Se acabó! ¡Ror, ro, ro! ¡Se acabó! ¡Ruja! Surprise Dino Egg Song Baby Dino Roar, 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 baby Dino Roar, 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 baby Dino Roar, 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 velociraptor, roar! ¡Rachiosaurus! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! T-Rex, roar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!